Hola, estoy Kim. Hola, estoy Sharon. Soy de Malasia. Soy de Indonesia. Nos encanta cantar canciones en español. Y ahora presentarle una canción titulada Soledad y el mar de Natalia La Forcade. Espero lo que disfrute. En el canto de las olas Encontré rumor de luz Por un canto de gaviotas Supe que ellas dabas tú Despidiendo últimamente Todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente Gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Esta soledad Tan profunda Que en el canto de las olas Encontré rumor de luz Enriagando su aroma Algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Esta soledad Tan profunda Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Y andas sola con soledad Soledad El mar Má. Gracias. Nos vemos en el otro video.